Bueno, qué gran honor, estamos aquí en el campeonato europeo, en el FIP 13 aniversario del campeonato europeo de polo y estamos con la selección española y estamos con el jugador número 4, que es Álvaro Álvarez, una familia de polo importantísimo que hay en España o en el mundo mundial, como la crie la cabra de Dios y habéis ganado, bueno, de cero a tutti plen, ¿cómo te sientes? ¿qué tal? Me siento a gusto, hemos jugado muy bien en equipo, la verdad que todos hemos estado bastante bien haciendo jugadas de equipo, lo que hemos hablado ha ido saliendo luego en el partido, siempre hay un montón de cosas que mejorar, pero Robertito ha jugado impresionante, Pedro también ha jugado un montón, yendo para todos lados a mil por hora, Tuki nos ordena muy bien, nos habla, nos da pase, nos hace jugar a todos y los caballos han estado bastante bien, todo se puede mejorar, pero estamos con fe, ahora nos quedan dos partidos bastante difíciles, ¿contra quién? El semifinal contra Austria, y bueno, y si ganásemos hay que esperar quién gana entre la otra semifinal, bueno, bueno, pero no van a ser fáciles. Ya, porque vosotros antiguamente en los otros campeonatos europeos habéis jugado con otra formación, esta formación ahora mismo es muy renovada, ¿no? Sí, la verdad es que yo con Tuki nunca había jugado junto, había jugado en contra, contra Pedro he jugado un montón de veces, y con él también un montón de veces, contra Robertito tampoco había jugado nunca, ni a favor ni en contra, y bueno, el equipo se renueva bastante, por suerte hay muchas opciones en España, hay un montón de jugadores buenos, también era un poco la disponibilidad, el equipo que, bueno, yo vengo de rebote, porque yo no estoy compitiendo mucho, yo estoy más con los potros, jugando prácticas y en el campo tranquilo, yo venía de suplente, porque tampoco había muchas opciones de suplente, pero mi primo Nicolás se partió en esta cancha justamente, en la final de la Copa de Oro del Mediano, se partió la muñeca, y nada, pues ahí un par de semanas antes ya me empecé a preparar, y aquí estamos, con suerte, pues estamos encantados de tenerte aquí, estamos aquí en las cantas del Santa María Polo Club, el 50 aniversario este año, un seis semanas de polo muy intenso, tú has jugado evidentemente muchos torneos, ¿qué significa jugar para la selección española? Un torneo como este, que solo, entre paréntesis, tiene seis a ocho goles, pero es algo especial, no obstante, este que ha organizado la Federación Internacional de Polo. Para mí es más importante que cualquier torneo que yo pueda jugar, porque obviamente el alto no lo voy a jugar, es muy difícil que a mí me saliese algo para el alto, pero me parece mucho más importante que cualquier torneo de Santa María, por más allá de que es un gran club, que son grandes torneos, representar a tu país es, no sé, es lo máximo, es como, aquí venimos a la guerra y a luchar, representando al país y a darlo todo, la verdad. Fantástico, fantástico, te deseamos y os deseamos la selección española del pueblo, muchísima suerte, todo lo mejor, si no me equivoco mal, luego hay el año que viene el campeonato mundial en Estados Unidos, ¿no? Creo que hay clasificación para el mundial en mayo, en Chantilly, va a estar difícil, me imagino que el equipo será Tuki, con Pelayo Berazadi, que tiene cinco, Luis Domecq, que es un tremendo jugador, igual que Pelayo y Tuki, y después hay un hueco ahí para un dos goles, que ahí va a estar caro, ser ese dos goles que va con tres cracks va a estar bastante caro, pero bueno. Porque tú tienes dos goles ahora mismo. Yo tengo dos goles. Aunque juegues muy bien. No, no, yo juego uno, ahora me van a bajar a uno, se comenta por ahí. Entonces, si voy con uno, mejor, si voy de suplente, encantado, yo no tengo ningún problema de suplente, estar ahí, le doy el agua, le paso el taco, y si hay que participar, participamos, y la experiencia de ir a Chantilly, al lado de París, la verdad que ya fui una vez en 2014 al europeo a Chantilly, y es un sitio espectacular, es como Sotoran, es un sitio creado alrededor del caballo. Sí, sí, es espectacular, los franceses, sí, savoir faire, ¿no? Saben muy bien. Pero vosotros los españoles también sabéis mucho, y quería justamente hablar de la cría del caballo de tu familia, que es muy importante. ¿Las yeguas que has jugado eran todas de la cría vuestra, supongo? Pues mira, yo he jugado algunos de mi padre, algunos de mi tío Juan, y por ejemplo uno que es de mi hermano Pascual, que es cría de mi tío Nicolás. Nosotros tenemos la suerte que mi padre, mi tío Juan y mi tío Nicolás son fanáticos de los caballos, o sea, yo me he criado, típico los fines de semana, en la mesa solo se hablaba de caballo, o sea, no se hablaba de nada más, si hablabas de otra cosa es como que te miran mal. Entonces, nos divierte mucho hacer la cría entre nosotros, hacer los potros, jugamos prácticas en el hoyo de mi tío Nicolás, en Buena Vista con mi tío Juan, con los sobrinos, con los primos. Para mí es lo que más disfruto, sin lugar a dudas, donde obviamente me encuentro más a gusto que compitiendo. Estás más tranquilo, estás en el campo, estás a tu ritmo, disfruto mucho, mucho con los potros. Aquí obviamente que disfruto, pero solo cuando gano. Entonces es más complicado. Lógicamente, si no juegas al polo, estás con los caballos, los potros en las canchas, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te divierte? ¿Qué te apasiona? ¿Trabajar? Bueno. Sí, no, 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 yo soy monotema. Yo o trabajo o te vas por ahí de fiesta o algo, como todo el mundo, pero afición sí que me puede gustar esquiar o me puede gustar ir por ahí o viajar, pero mi vida está centrada, como toda mi familia, nuestras vidas están centradas en la familia, en el trabajo y los caballos. Fantástico, así seguimos a ganar este campeonato europeo. Muchas gracias. Selección española. Polo, muchas gracias por parte del Nani Global Cool Luxury Lifestyle Televisión. Gracias. Muchas gracias.